El osiso fue identificado como Junior Peralta de 27 años, mientras que la tía es María Mercedes Peralta, residente en la calle José María Rodríguez del sector Salsipuedes. El cadáver del joven fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense de la ciudad de Santiago de los Caballeros, mientras que la señora fue ingresada en el hospital público Toribio Bencosme. Ni las autoridades policiales ni el Ministerio Público han ofrecido informaciones al irrespeto.